Espíritu Santo, bienvenido Espíritu Santo, bienvenido Donde tú estás, allá hay libertad Donde tú estás, allá hay sabiduría Espíritu Santo, bienvenido Espíritu Santo, bienvenido Donde tú estás, allá hay libertad Donde tú estás, allá hay sabiduría Espíritu Santo, Santo de Dios Espíritu Santo, Santo de Dios Venga con tu fuego en mi corazón Venga con tu fuego en mi corazón Hay poder de Dios en esta noche Espíritu Santo, bienvenido Espíritu Santo, bienvenido Donde tú estás, allá hay libertad Música Espíritu Santo, bienvenido Espíritu Santo, bienvenido en el Espíritu Santo, bienvenido en el Espíritu Santo. Espíritu Santo, bienvenido en el Espíritu Santo, bienvenido en el Espíritu Santo, bienvenido en el Espíritu Santo. ¡Santo de Dios, santo de Dios, que está con tu fuego en mi corazón, que está con tu fuego en mi corazón! ¡Cansa para Cristo! ¡Santo de Dios, santo de Dios, que está con tu fuego en mi corazón, que está con tu fuego en mi corazón!